El martes de la semana pasada, habitantes del fraccionamiento Nuevo Durango 3 amanecieron con sus calles cubiertas por agua. Pero no por alguna tormenta, como ha ocurrido varias veces en esta temporada de lluvias, sino por el desbordamiento del canal de riego que atraviesa esta zona. A casi una semana de ocurrido el incidente, Tiempo y Espacio realizó un recorrido por ese lugar, confirmando que la problemática no ha desaparecido, pues dicha infraestructura hidráulica y pluvial sigue trabajando a tope. De hecho, hay algunos puntos donde el nivel del agua rebasó ya los bordes, si bien las características del terreno no han permitido que el problema se convierta en inundación. No obstante, hay un problema que sí está causando ya encharcamientos severos. Se trata de las filtraciones que emanan de la deteriorada infraestructura, que en algunos casos recorren decenas de metros para llegar a las calles del citado asentamiento, que por cierto se encuentra construido a un nivel del suelo inferior al del canal. De acuerdo a las autoridades, fueron taponamientos causados por el exceso de basura, llantas y madera, lo que provocó el desbordamiento de la semana pasada, una circunstancia que, de acuerdo a lo captado por las cámaras de Tiempo y Espacio, no está lejos de repetirse. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.